Oh, tío, cómo mola, tío, cómo mola. Y el fer, el fer, el fer es con la humilla. ¿Y la humilla? El mismo, el mismo contenedor. ¿El fer es con la humilla de nosotros todos? Y el de aconesto, el de aconesto también. Como para todos vosotros. Y yo también es con la humilla, así que... ¿Está a la humilla? No, a la humilla de Javine. No ponía. No ponía ese contenedor. Joder, con motos y con tráfico. Si este tío no quería que llegara a la meta, pues lo ha conseguido. Vete a la mierda. Ahora voy a ganar. Ah, que no se respeta ahora. Es que esa vía polena era, tío, que yo la hice esa. Ay, qué pepe, tío. ¡Ole! Es mi sesión por encima, oíste, pues. Filma el primero. Yo. Muy tarde. Muy tarde. ¡Oh! Mola la carrera. ¿Te ha ponido esto? ¿Eres el primero? Sí. A ver, no, te pido, eh. Es que debe ser como el fer. ¡Ah! ¡Eres el tercero! ¡Ah! ¡Qué tal hay! ¡Eres el tercero! Ya, pues ya estoy en el tercero. ¡He empezado a que lo cobrines! ¡Ja, ja! ¡Y no te mueres! ¡Y no te mueres! ¿Qué dice? ¡Eh, joven, que es un giro! ¡Es un muero! ¡Es un contenedor! ¡Qué dice! Fede, esto es un poco tarde, venga, eh, ¿por qué esto pongo aquí? ¿Qué? No le tiras eso que se empalma todo, chaval. Yo pongo bien, con las notas a las que sí, Fede. Ay, Dios mío, pero ¿por dónde aquí? Ah, por aquí. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién eres tú? ¡Eh, quién eres tú? ¡Eh, eh, eh! Puta... el jaconito es de mierda, tío. ¡Mierda! No te caete aún, eh. El jaconito es asqueroso. ¡Ah, cuántas cuentas tienes, eh! Es una... Es unas putas corrillas. Joder. Tío, pero esperad a los demás, para ir todos juntos. Venga, sí, esperad ahí, así no lo digo. Han dicho, esperad que esto era para competir. A mí no me toco los pies, eh. ¡Ay! Tampoco yo. Primero. ¡Pero, tío! No, tío. No, tío, tío. Espera, intentes haber hecho contigo, tío. Ya estás todo lo que he hecho. Ah, la hicimos adelantaron, hijo de puta. No, tío, pues yo estoy quitando con todo, ya. Tranquilo, tío. Estás todo lo que he hecho, ¿eh? Pero la puta, a puta. Jarola. La, 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 la. ¡Nela! Sí, a Dios. No, 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 tío. ¡Joder! Jajaja. 1.2.3, si vosotros ya me dejé la fuma. Esto me muero, tío. Para mí no, se me venía agua. ¿Querés que el tren le pasan aquí ahí? Sí, por favor. Ah, no te pregunto, se me puso. Por mí cerrar todos y dejar de ganar. Joder, con la parola. El camino es uno que me pillé, ya, eh. ¡Pero tío! ¡No, no, no, eso me había arriba! ¿Quién va, Quinto? ¡Uy! ¡He petado! ¡Qué operación, tío! He petado, eh. Aprovechar que he petado. ¡Joder! ¿Qué es lo que te haré con ti? Es broma, pero ahí. Voy a coger el faldo. ¿Qué es lo que te haré? Voy a coger el faldo. ¿Qué pasa conmigo? ¡Uuuu! ¡Ay, que te caigo! Fer, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo primero? Dímelo. ¡Ah, qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Me falta un segundo, eh! ¡Qué loncha! ¿Qué es lo último? ¿Qué pasa conmigo? No sé, no sé, no sé. Vale, yo no digo nada. ¡Una mierda, yo no! ¡Acercaba preguntas! Y ya acaba la carrera, eh. ¡Eh, pero no, tío! No, si no acaba el segundo. ¡12.000! ¡12.000 tobacos! Y si conmigo me respeto. Llega a ser ella que en esta carrera he hecho lo último. Segundo por lo menos. ¡Joder! ¿Sabes quién me ha hecho la mejor vuelta, no? Puta carrera, ¿eh? Ponle la otra división. No, mira. Lidia, mala. ¡Zorraguata! Los tíos, los tíos, los tíos con... Los tíos con la matic. ¡Pedorra! Entonces, obviamente, es una punta de moto. ¡Pedorra! ¡Cállate! ¡Sí te llego, tío! ¡Sí te llego, sí te llego. ¡Sí! ¡Para última hacia esta! ¡Sí te quedé, tío! ¡Eh, mierda, pita! ¡Vamos vosotros! Os voy a poner una bela negra a todos, cabrones. ¡Sí, sí, sí! Iria mala, no eres más mala Tuve el 162 el que quedó primero Y el Javi me da asco ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Sabes que he quedado primero? Ganado Pero mira cuánto tiempo se ha quitado Al segundo, por lo menos